Esta es la situación que viven los habitantes de residencia Las Veraneras cada vez que una tormenta fuerte cae sobre la ciudad de Usulután. Las aguas que fluyen, o al menos intentan hacerlo, arrastran plásticos, troncos y cualquier tipo de desecho, que luego se atascan bajo el puente que comunica esta comunidad con el exterior. En las últimas lluvias registradas el día domingo se repitió este mismo escenario y generaron daños notables en la estructura del puente y esto preocupa a los pobladores de la zona, fue por ello que se manifestaron haciendo el llamado a que les ayuden a solucionar este problema. En este momento tenemos una gran problemática como ustedes pueden ver y es el puente. El puente de la Colonia Las Veraneras ya colapsó, tiene años de tener problemas pero la lluvia del fin de semana pasado terminó de colapsar el puente. Lo estamos utilizando ¿por qué? Porque es la única vía de acceso que tenemos para salir a la ciudad de Usulután y por estos medios y gracias a los medios que nos están acompañando en este día, les pedimos y les suplicamos al señor alcalde, al gobierno central, construyanos un puente. No es posible que dos mil personas vayan a quedar aisladas, porque eso es lo que va a pasar, este puente va a colapsar. Ya estamos viendo si restringimos que pasen camiones de alto tonelaje porque el puente puede cederse. Ustedes pueden ver en la Zapata Norte y Sur ya cedió el puente. Lo estamos utilizando porque no tenemos otra salida a la ciudad, repito. Entonces por favor, señor alcalde, gobierno central, coordinen, pónganse de acuerdo en algo, pero subsánenos este problema. El problema del puente Las Veraneras es frecuente y cada vez que se da, la alcaldía municipal manda personal y maquinaria a desalojar los desechos, pero ahora los pobladores piden que se les construya un nuevo puente. Pero debido a que Las Veraneras es una residencial privada, la municipalidad podría enfrentar problemas legales por intervenir fondos públicos en propiedad privada. Bueno, comenzó de que el puente inicialmente fue mal construido. Este puente, no sé por qué dijeron que sí, la alcaldía que se construyera hace 17 años, ya que tiene una figura curva que va dirigida hacia el río. Tenía que estar, por lo menos elevarlo un par de metros para que no tuviésemos este problema. Abajo hay unos tubos, que es lo que pasa todos los inviernos tenemos el mismo problema, que toda la basura del norte de Usulután viaja por el río Juana y viene a parar acá. Se nos obstruye, se nos inunda todo. Gracias a Dios el alcalde, sí, hay que decir la verdad, nos ha apoyado por limpiar el puente. Pero en este momento ya la limpieza ya no cabe. Tenemos que construir un puente nuevo. ¿Cuáles serían los problemas al caerse el puente? Van a pasar tres problemas acá. El primero, tenemos la planta de tratamiento de aguas negras de la colonia junto al puente. Si el puente cede, la planta también va a ceder, va a colapsar y va a ser imposible vivir acá. La otra situación es que bajo el puente viajan las cañerías de agua potable. Si se llega a caer el puente, se rompen las cañerías, queda sin agua más de la mitad de la colonia. Entonces, como ustedes pueden ver, es un problema bastante delicado y urgente que hay que subsanar. La preocupación de los habitantes de esta residencial es tal que han sostenido reuniones con el Ministerio de Obras Públicas para pedirles su intervención. Esta súplica y este clamor popular que en este momento, repito, hay niños, hay señoras, hay ancianas, hay ancianos que no van a poder pasar por el puente, no se van a poder mover a Absolután porque no tenemos otra salida. Que si bien es cierto, la colonia es privada, todas las colonias son privadas, pero todas las colonias pagan impuestos municipales y somos salvadoreños y el gobierno central tiene que ver acá también. Simplemente se llama coordinación gobierno central-gobierno municipal. El puente de residencia Las Veraneras presenta daños serios, los cuales alarman a la población, ya que aparte de quedar incomunicados, podrían perder el acceso del agua potable y la telefonía, ya que en el interior de la estructura del puente se encuentran dos tubos donde se suministra estas prestaciones. Es por ello que esperan que en los próximos días sea el Ministerio de Obras Públicas quien pueda brindar una solución a su necesidad. ¡Queremos el puente! 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 Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.